¡Hola! ¿Cómo están? Yo soy Bruxita y hoy nos encontramos en Fénix porque vamos a seguir haciendo las cosillas que tenemos pendiente mientras los guerreros de la Orden del Fénix nos dan respuesta de los mensajes que les he dejado a cada uno y aprovechando que muchos de ustedes me dijeron que me había quedado por fuera andaluz y tienen toda la razón, no estaba enterada que él se había vinculado a la Orden del Fénix. Así que aquí tengo su libro del mal acecha que ya ustedes saben que dice exactamente este libro y tengo también aquí su libro de su poción especialmente elaborada para él, así que se las voy a leer. Andaluz el bondadoso, por tu habilidad para ayudar a quien lo necesite aún sacrificando tu vida y tu propio bienestar se te ha otorgado la poción de curación. Esta poción deberá crearse en el siguiente orden específico, de lo contrario no tendrá el efecto requerido. Esta parte pues va a ser exactamente igual a las otras, pero sin embargo se las voy a leer para los que no recuerdan qué decía. Sumergir tres frascos de cristal en agua extraída de un manantial virgen, llevarlos a la mesa de pociones, agregar una verruga extraída del infierno, hacer brillar una sandía hasta que su destello te enseguezca, agregar un fragmento de estrella fugaz para elevar su nivel y por último y para potenciar su efecto deberás agregar tu esencia. Para ello tendrás que ofrecer un sacrificio a medianoche en el lugar de tu elección, llevando nada más que una poción en cada mano y una en tu corazón. Así que eso es lo que vamos a hacer ahorita, vamos a ir a entregarle a Andaluz su libro, pero me he dado cuenta que aquí Spartan el fuerte me ha dejado un cofre que vamos a ver qué dice el cofre. Bueno, tiene Iron, me viene muy bien y Spartan. El recado está listo, ya he conseguido las pociones espartanas. ¡Oh my God! Ya tenemos al primero con sus pociones que nos van a ayudar para seguir adelante. A la espera del siguiente recado, Spartan el fuerte. Spartan, muchísimas gracias por tu apoyo, por tu colaboración con esta causa y te aseguro que apenas se nos unan más guerreros de la Orden del Fénix con sus pociones. Entonces tendremos que idear un plan para ir a atacar a estas brujas malvadas que no se nos van a dañar todo lo que ya tenemos hecho aquí. Entonces vamos a dejar esto por aquí. Perdón si escuchan algún martilleo, pero es que justo al vecino le dio por ajustar su puerta. Cada ocho días lo hace. Por Dios. También les quiero mostrar que he estado arreglando un poquito los techos que me quedaban pendientes por hacer, por arreglar. La verdad la decoración es muy sencilla porque las alas son muy pequeñas. No son nada del otro mundo porque quiero dejar la decoración especial para nuestra base final que ya tengo escogido un diseño. No se los voy a mostrar todavía, pero les debo decir que es el diseño. ¡El diseño! Yo sé que les va a encantar. Aquí también estuve haciendo algunas modificaciones. Y pues no es lo más bonito del mundo porque de hecho no me he dado cuenta que esta parte me quedó par. Y no me gustan las decoraciones par porque o tienes que ponerlo igual para que te quede. O sea, en este caso no podía poner una glowstone, sino dos glowstone para que quede parejo. Y pues no, me gasto más materiales, por favor. Y pues nada, como les digo, esto es algo muy, muy sencillo. Bueno, ahora sí, vamos a lo que nos compete, que es ir a llevar... Bueno, de hecho yo no quiero dejar este cofrecillo. Me lo voy a llevar más bien porque el aviso, el letrerito me sirve. Lo voy a llevar conmigo. Aquí sí me falta terminar esta partecita. Además de decorar pues el segundo y el... Hello. El segundo y el tercer piso. ¿Está de noche? Sí, está de noche. Este piso hay que decorarlo, hay que hacerle una decoración bien bonita. No tengo cama. Y aquí arriba tampoco tengo nada porque aquí tengo es el beacon. De hecho, este beacon lo descomplete. Acá están los bloques que me hacen falta porque los doné para la granja de slimes que hicimos con cierto pelo. Entonces vamos para acá, para abajo, a buscar una camita que debo tener muy seguramente una por allí. Vamos rápidamente. Y aquí debo tener esta camita. Perfecto. Vamos a ponerla aquí. 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 Y bueno. A dormir. Y la vamos a dejar ahí realmente porque esto va a ser muy rápido. No estoy segura si irme por aquí. A ver, Andaluz. Andaluz. Andaluz tendrá un portal. Ah, sí, 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 tiene un portal. Me acabo de acordar. Está por la base de Tony Frito, si no estoy mal. O sea, está por el portal que se va hacia la base de Tony Frito. Vamos a mirar por aquí. A ver. Si logramos verlo. Es por aquí, creo. Es como Lon y Tony Frito. Sí. Gameplay catalán. Bueno, supongo que será por acá. Gameplay andaluz. Andaluz. Madre mía con el ghast. Vamos por acá. Wow. Espero no estar haciendo spoiler, pero el tema es que necesito. A ver, salgamos por aquí. Necesito saber en qué parte de toda esta inmensa construcción puedo dejarle el cofre para que él lo vea. Voy a tener que igual avisarle, escribirle un mensaje para decirle muy sutilmente que estoy dejándole un cofrecillo por acá. Bueno, aquí tiene una cama. Yo había visto una zona donde él tenía unos cofres. A ver si la encuentro. Porque esa podría ser la zona que él está utilizando en este momento. Andaluz, te envidio. Te envidio tu base. Es espectacular. Yo quiero, yo quiero una así grandotota, grandotota y así hermosa. Voy a tener que contratarte. Wow. Mira hasta la salita. Me gusta. Oye, me gusta esto. Son como unos sofás. Son como unos sofás. Así, esos de sala. De terraza. Me encanta, me encanta ese estilo de decorar, de verdad. Muy, 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 muy genial. Bueno, yo no sé dónde dejárselo, la verdad. Estoy perdidísima. Aquí fue por donde entré. Bueno, voy a dejarlo aquí en esta sala. Ya tengo una referencia que es la sala de las camas blancas. Bueno, de los sofás blancos. Entonces, vamos a poner los dos libros aquí. Y vamos a decorar exactamente igual. O sea, la decoración más jalada y más original que habrán podido ver en Fénix. La estoy haciendo yo en este momento. Vamos a dejarlo así. Eso. Y aquí vamos a ponerle el letrero que diga. Vamos a dejarlo con Andaluz porque la verdad es que Gameplay Andaluz se me hace muy largo. Andaluz, el bondadoso, leeme. Vale, sí, sí, sí. Ahora, acordarme por dónde. Ah, bueno. Acordarme por dónde no. Me voy a botar aquí abajito. ¿Por qué? Por aquí fue donde entré, si no estoy mal. Creo que por aquí fue donde salí, que estaba el portal acá. Exactamente. No, y esto está... Por Dios, esta base es... Yo creo que es la mejor base que hay en este momento. Pues de las bases activas, porque de hecho la de Escomolón le estaba quedando genial. Me encanta esa base. O sea, la decoración, la construcción como tal, está genial. Solo que pues Escomolón no ha vuelto a entrar. Y... Creo que era por aquí, sí. Y la otra base... A ver, ¿bases así grandes? No, creo que solo esta. Solamente esta. Y bueno, la próxima, la que vamos a hacer nosotros, que esa va a ser también súper, súper grande. La tengo pensada muy, muy grande. Espero que salga todo bien, porque la verdad es que va a haber muchísimo, pero muchísimo trabajo invertido en ella. Habrá muchas cosas que tendré que hacer en directo, porque la verdad es que es muy largo como para un video. Y no quiero tampoco hacerlo tan excesivamente condensado, que no se entienda que se está haciendo. Y por otro lado, también habrán partes en las que sí tendré que hacer cortes o algo para que tampoco aburra tanta construcción. Pero la verdad, como quiero dejarla, como quiero hacerla, va a quedar una cosa espectacular. Ya van a ver, ya van a ver. Van a decir, yo quiero más, yo quiero más. Porque la verdad es que yo la estoy pensando y ya quiero más. Bueno, ¿qué vamos a hacer hoy aparte de haber entregado esto? Primero voy a guardar, voy a guardar las cositas. Ustedes saben que a mí no me gusta andar con cosas encima. Por la sencilla razón que si muero, pierdo todo. Y soy muy torpe, vivo muriendo constantemente. Aunque últimamente he mejorado, no he vuelto a morir tan fácilmente. Pero mejor evitar, ¿no? No hay que andar tentando al destino. Me voy a llevar esta cama, aunque creería que no la voy a necesitar. ¿Y qué vamos a hacer? Me voy a llevar unas shulkers. Si es que tengo alguna vacía. Esta también está vacía. Esta no. Solo tengo dos shulkers. O sea, no me parece. Voy a tener que ir al lento muy pronto. Y este pico no lo va a necesitar. Realmente lo va a necesitar. Es una pala. ¿Qué vamos a hacer ahorita? Vamos a ir por recursos. Porque vamos a necesitar muchísima arena. Muchísima grava. Y dénse cuenta que no tenemos prácticamente nada. Porque la construcción que vamos a hacer. Vamos a utilizar mucho concreto. Y pues también vamos a utilizar nieve. Porque ya saben que el bioma es helado. Donde vamos a instalarnos. Pero vamos a necesitar mucho concreto. Y la verdad es que no quiero llegar a necesitarlo. Y justo no tenerlo. Así que vamos desde ya a hacerlo. ¿Y qué otra cosa? Podríamos estar necesitando tintes. Pero tintes sí tenemos. Realmente tenemos bastante. Así que se dedica. Qué bruto. Bastante. Muy seguramente más adelante vamos a tener que buscar algún bioma de estos de flores. Para poder hacer una granja de tintes. Si es que alguien no se nos ha adelantado y la ha hecho. Pero lo más probable es que vayamos a tener que hacerla nosotros. Porque sí vamos a necesitar algunos tintes. ¿Qué hago aquí? Me voy a hacer algunas pociones. Porque necesito. Pues la grava donde se consigue más grava. Debajo del agua. Así que me voy a hacer unas pociones de respiración bajo el agua. Y me voy a hacer otras de visión nocturna. Aquí no tengo combustible. Muy bien. Vamos a llevar un poquito de este por aquí. Y aquí señorito. Y vamos a poner esto aquí. Y las de aquí. Entonces vamos a dejarlas para... Bueno, tengo pez globo aquí. Muy mal. Muy mal. Yo juraría que tenía... Ah, o lo tengo es aquí. ¿Cuántas me haré? Dos tandas, ¿cierto? Yo creo que con dos tandas es más que suficiente. Entonces aquí vamos a hacer la de respiración. Y aquí vamos a hacernos unas zanahorias para... A ver si tengo aquí la receta. La receta correcta. Para hacernos la de visión nocturna. Así estamos. ¿Cuántas? Cuatro. Uf, más que suficiente. Vamos a dejar el resto por aquí. Y esas las haremos justo acá. Vamos a hacernos estas. A ver, a ver que nos arrojan. Y estas creo que ya están listas. Entonces vamos a agregarles un poquito de redstone para que nos duren más. Para que nos duren un poquito más. Porque pues vamos a necesitar estar mucho tiempo debajo del agua. Y pues debajo del agua ustedes saben que no se ve un pan. Esta también vamos a necesitar ponérsela por aquí. Poción de visión nocturna. Vamos a dejarlas ambas de ocho minutos. Poción de visión nocturna. Perfecto. Vamos a hacer otra tanda. Y de hecho esas las voy a guardar en esta shulker. Vamos a guardar estas pociones aquí. Un, dos, tres. Y un, dos, tres. Y vamos a ponerlas por aquí. Ya está. Ya estuvieron las otras también. Y listo. Y, eh. ¿Qué hice? Este, eh. Ay, de hecho creo que por aquí tenía yo unas aquar potions ya hechas. Aquí está. Así que vamos a devolver estas. Por Dios, dejen de pegarle a esa puerta. Eh. Water Defect. Aquí está. Entonces vamos a poner aquar potion, aquar potion, aquar potion y esta. Y así me ahorro la berruguita. La berruguita. Estas ya son aquar potion. Vamos a dejar esta de respiración. Y me he quedado sin redstone aquí. Así que vamos por un poquito de redstone. De hecho debo tener mucha. Mucha, 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 mucha. Ay. Por Dios. Yo le tengo miedo tirar esa cendro por aquí adentro. Eh. O tal vez, ¿no? Mucha. Así que diga mucha, mucha, mucha. Así como que de sobra no. No tengo. Vale. Estas ya estuvieron. Vamos a ponerle. Oh. Una sola. Por favor. Y acá. Eh. Creo que la próxima mesa de potion que haga las voy a hacer juntas. Porque esto de andar por un lado y para el otro como que no funciona. Listo. Ya solamente es que estén estas listas y nos vamos de aventuras. Bueno. Entonces vamos a dejar las de respiración arriba y las de visión nocturna abajo. Y. Ya estamos. Que creo que va a necesitar yaarme. Bueno. No sé. No. Creo que con esto estamos más que suficiente. Eh. Aquí arriba. Y estas. Listo. Entonces. Ahora sí. Vamos a buscarnos un lugar donde ir a minar. Bueno. A minar. Sí. A minar realmente. Tendremos que ir al desierto y también buscar agua, comida, que también estamos de comida. Vamos a llevarnos un poquito más porque no sé. Nunca se sabe. No sé cuánto me voy a demorar. Esperaría que no mucho. Vamos a dejar esto por acá. Estas zanahorias debía haberlas dejado allá. Pero bueno. Y la cama es por sí en el camino. Llegar a necesitar. Eh. ¿Qué otra cosa? Comida. Comida, comida, comida. Y ya estamos. Yo creo que con Enderpress voy más que suficiente. Y. Nos fuimos. Nos fuimos a buscar. Vamos a buscar una zona. Que podría ser esta misma. Por donde se va a la base de Tony Frito. Por aquí derecho. Ya que Tony Frito está justo en un desierto. No digo. No digo pues quitar la arena justo al lado de su casa. Obvio que no. Pero. Me puede servir para ir más rápido. Sin necesidad de estar buscando. Otras zonas que de pronto no me vayan a ayudar. Entonces. Mi amigo Tony Frito. Tiene una subida aquí. Bastante interesante. Que da un pequeño. Un ligerito. Mareito. Pero no. No haga caso. Vamos a llegar. Yo. Yo. Aquí está de noche. Lo dicho. Lo dicho. Exactamente. Eso. ¿Cómo hacen de falta aquí los. Los. Sleeping bags. Que tenemos en. En un viaje parados. La verdad. Moriría. Porque el vanilla. Tuvieron los. Sleeping bag. Que además. El usar el sleeping bag. Si no estoy mal. No. No te quita. El punto de spawn. Así que. Pues maravilloso. Esta vaca. Quedase solita ahí. Está como muy perdida. Bueno. Entonces. ¿Para dónde. Tomamos. Primero. Creo que me traje muy pocas. Enderpurs. Eso es lo que estoy viendo. Allá está la base. Que les digo. Es como. O sea. Esa base. Estaba quedándole. Brutal. Brutal. La verdad. Es una lástima. Que no haya continuado. Pero bueno. Sus razones tendría. De momento. Me alegraría mucho. Verla terminada. Yo tengo agua por aquí. La verdad. Es que no la uso. O sea. Por favor. Me encantaría mucho. Verla terminada. Pero bueno. Ya alguna. En algún momento. Lo hará. Vamos a buscar. Hacia el otro lado. O sea. Que no quede cerca. Que no quede nada cerca. Porque no quiero afectar. Pues el paisaje. Obviamente. No quiero que miren a su alrededor. Y vean solo huecos. De cuando la señorita Bruxita. Vino por acá. A dañarles el paisaje. Y pues no. No es la idea. Por aquí sigue. También el desierto. A ver. Bueno. El tema es que. Esto. Ah bueno. Mira. Allá creo que hay agua. Así que tendríamos las dos cosas juntas. Sí. Esta zona me parece espectacular. Podríamos bajar. De una vez. Y minar. La grava. Bueno. Cavar. Un poco de grava. Y. Sí. 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 Yo creo que aquí podemos hacerlo. Entonces. ¿Por qué se me está cayendo. La comida tan rápido. Bueno. Vamos a tomarnos. La primera poción. De visión nocturna. Y de respiración. Así. Y de una. Fondo blanco. Y de una vez. Vamos. A. Al agua. Patos. Sé que. Qué cambio. O sea. Qué diferencia. Ah bueno. En el casco. Tengo. Aquafinity. Tengo igual respiración 3. Que me van a ayudar a mantenerme un poquito más dentro del agua. Y también tengo depth strider en las botas. Que no los tenía hasta hace poquito. Y la verdad es que me hicieron mucha falta. Porque cuando volví de la misión. Aquella. Bueno. La misión que intenté hacer. Y que no me funcionó. No tengo toque de seda. Maldición. Bueno. No pasa nada. Pues algunas se perderán. Ya no podemos hacer nada. Cuando volví de aquella misión. Me di cuenta que. En el camino. Había una dungeon subterránea. Subterránea no. Submarina. Porque. Por la sencilla razón. De que iba volando. Y se veía pues. Se veía brillante. Bajo el agua. Y. Yo. ¿Por qué estoy dejándome todo? Estoy muy mal acostumbrada al imán. De verdad que sí. Jugar con mods. Te mal acostumbra. Pero igual es tan divertido. Y resulta que. La dungeon aquella. De aquellas. Que ya ustedes. Hola. Hola Creeper. Que ya ustedes conocen. Que son estas. Que son. Son malvadas. Son malvadas. Esas dungeons. Y. Tenía una parte descubierta. Y tenía. Una gran parte. Submarina. Y resulta que la parte submarina. Estaba también. Por pedazos. Con chorros. Que botaban. Hacia un precipicio. Hacia justo. O sea. Directamente. Hacia la parte. De más abajo. Que es donde están las tumbas. Que es la más peligrosa. Y. Estuve. Más o menos. Un par de minutos. Atrapada en ese chorro. Porque no me podía salir. Por más que lo intentaba. No me podía salir. El agua. Era mucho más fuerte. Que yo. A ver. Aquí hay un bloque. Invisible. Y. El agua. Era mucho más fuerte. Que yo. Y. Y. Pues. O sea. Me costó. Me costó muchísimo. Muchísimo. La verdad. Y. Pues. Bueno. Ya. Pude volver. No me morí allí. Yo decía. O sea. Si me dejo caer aquí. Yo muero. Pierdo todo. Tenía mis elitras encima. Tenía varias cosas encima. Pues. No. No me podía dar ese lujo. De perder las cosas. No me gusta. No me gusta. Que esté perdiendo tantos bloques. Pero. Olvidé el pequeño detalle. De. Del. Siltouch. En la pala. Tengo experiencia. Pero. No sé si tengo el libro. Me tocaría buscar. De hecho. Tendría que hacerme una pala nueva. Porque esta pala. Esta pala. Tiene disque fortuna. O sea. Cuando me salió el primer encantamiento. Me salió fortuna. La verdad. Es que no sirve para nada. Una pala con fortuna. No veo. No le veo utilidad. O sea. No sé. Ustedes díganme. Pero yo no le veo utilidad. Una pala con fortuna. Pero si la necesito. Con siltouch. No solamente para esto. Sino también para el césped. Y. Alguna que otra cosilla. Por ahí. Que se necesita. Bueno. Entonces. Por Dios. Esto es. Esto es un tiradero horrible. Vamos a terminar de sacar un poco más de grava. Que yo creería que llenar una shulker con grava. Y llenar la otra con arena. Y con eso tendríamos. Pues de todos modos tendríamos poco. Porque lo que necesitamos es mucho. Pero tendríamos suficiente para comenzar. Para los primeros bloques. Por decirlo de alguna manera. Y. Les puedo ir adelantando. Que va a ser un. Ya me llené. No. Pero ¿por qué no recoge las cosas? ¡Maldición! La verdad. Esto es frustrante. Que no recoja nada. ¿Cuántas veces hay que pasarle por encima? Para que recoja. Debería eso. Poder ajustarse. O poderse poner. No sé. El imán. Tal vez. Bueno. En fin. Estoy muy acostumbrada a jugar con mods. Lo siento. A ver. Sube. 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 Les puedo ir adelantando. Que. Va a haber mucho amor en este castillo. Ah. Bueno. Va a ser un castillo. Eso ya se los había dicho. Eso no es ningún secreto. Desde el inicio les había dicho. Que era un castillo. Que nos íbamos a hacer un castillo en la nieve. Y la base va a ser tipo castillo. ¿Qué tipo de castillo va a ser? Y esta es la sorpresa. Porque estuve buscando algunos diseños. Y encontré uno. Que la verdad. Me enamoró. No está muy fácil de hacer. Que digamos. O sea. Me va a tomar bastante tiempo. Y trabajo. Como les decía. Algunas cosas tendremos que hacerla. O fuera de cámaras. O. O. Pues en directos. O. No sé. Con calmita. Con paciencia. Y buen pulso. Porque la verdad. Si hay muchísimo trabajo allí. Para invertir. Pero el resultado. Estoy segura. Que va a ser espectacular. Además. Que vamos a tener todo el espacio. Que nos gusta. Siempre. Ya me llené. Ahora sí. Siempre me gusta tener. Vamos a abrir esto aquí. Un momentito. Siempre me gusta tener. Pues espacios suficientes. Esto estoy que lo voto. Pero. Lo voto luego. Porque aquí. Si lo voto en un lado. Ahí sí. Muy seguramente. Me va a caer encima. Vamos a votarlo por acá. Yo me imagino. Cómo será. Hacer esto. Que estoy haciendo. Cuando llegue la actualización. Con esos zombies. Submarinos. Esos. ¿Cómo es que le llamaban? Los náufragos. Bueno. No sé. Va a ser muy divertida la cosa. O sea. Minando uno acá bajo el agua. Cuando de repente. Llega un zombie de esos. Con un tridente en la mano. Y te pegue hasta. Por donde no está escrito. Bueno. Ya lo veremos. Va a ser muy gracioso. Eso sí lo garantizo. Bueno. Entonces les estaba diciendo que. Pues el castillo va a ser bastante espacioso. Pues es un castillo. Obviamente. Los castillos se caracterizan por eso. Por ser grandes. Espaciosos. Por tener todo lo que se necesita. En un solo lugar. Pero. Pues lo vamos a hacer bastante. Qué sé yo. O sea. Bien organizadito. Que no. Que no vayamos a tener problemas de comunicación entre lugares. O sea. Que no es que. No sé. Tenga que irme a la torre 4 este. Qué sé yo. Para ir a la sala de encantamientos. Y. Y a la sala 2 o este. Para irme a la sala de pociones. No. La idea es que. Pues si bien va a quedar todo distribuido. No quede tan lejano unos de otros. O sea. Va a ser como. Va a tener una zona centralizada. Y esa zona centralizada. Pues va a tener todo lo necesario. Para no estar moviéndonos tanto de un lado a otro. Y asimismo. Va a tener pues las zonas de decoración. Porque la mayoría va a ser decoración. El castillo va a tener por dentro. Todo lo que debe tener un castillo. Sus habitaciones. Arena no necesito. Tierra no necesito. Por favor. Arena y grado. Va a tener sus salas bien decoradas. No sé. Nos inventaremos de pronto alguna sala de trofeos. Seguramente alguna sala de suscriptores. Para los suscriptores que están mucho más pendientes de la serie. Que siempre están pendientes opinando. Que nos acompañan siempre en los directos. En los videos. En fin. Muy seguramente pues tendremos una sala especial para ellos. Para mis patrocinadores y mis suscriptores de Twitch. También tendremos otra sala especial para ellos. Y vamos a poder poner. O sea. Lo que queramos. Porque va a tener ese espacio. Y más. Va a tener de todo lo que podamos. Querer, desear y anhelar. En esa zona. Entonces no habría mucho de qué preocuparnos. Y pues bueno. Yo creo que voy a terminar aquí. Voy a quedarme un ratito más. La verdad. No quería hacer esto sola. Porque pues sí. Podría. Oh oh. Se me acabó el efecto. Vamos a rápidamente. A ponernos las otras dos pociones. Podría hacerlo sola. Pero sería muy aburrido. Entonces no hay nada más divertido. Se llenó con agua. No me parece. ¿Y no la puedo botar? No. ¿Me la puedo tomar? Sí. Pero vuelve y se llena. Bueno. No pasa nada. Dejémosla aquí. Podría hacerlo sola. Pero no es divertido. Como les digo. Voy a dejarme estas. Por fuera. Y voy a llenar esta shulker. Bueno. Ya estoy terminando prácticamente lo que. Lo que vine a hacer. Y les iba a decir exactamente que. Iba a minar hasta que se rompiera la pala. Pero ya se acaba de romper la pala. Así que ya no podemos hacer nada más. Vamos a llevar estas cositas. Y vamos a intentar llegar hasta la zona. A nuestra nueva zona. A la zona helada. Que previamente habíamos marcado un portal. El tema es que yo ya no recuerdo. Con las modificaciones que le han hecho. A la zona de. De los portales principales. El nether hub. Por decirlo de alguna manera. Aunque todavía no es. No está. Completamente acondicionado como tal. Yo por donde llegué. Por allá. Vamos a intentar. Vamos a intentar llegar hacia esa zona. Porque quiero ver. Más o menos. En qué lado. Podríamos estar comenzando. Con la primera torre. Y de hecho. Ese sería el primer. Bloque que pondríamos. O sea. Para la. El castillo. Sería el primer bloque. De la primera torre. Así que vamos. Esto. Estos castillos. Bueno. Estas construcciones. Estos hoteles. Molan mucho. O sea. Yo no sé. Este. Qué mod será. Bueno. No sé si es un mod realmente. Pero. Pero esta construcción. Me gusta. Me gusta mucho. Bueno. ¿Por dónde? Vamos por la zona de Tony Frito. Porque la verdad. Yo no sé. Dónde tenga el portal. Ah. Sí. Yo sé dónde tiene el portal. Es comolón. Pero creo que ya me queda más cerca. La zona de Tony Frito. Así que voy para el portal. Y nos vemos en un momentito. Ay. Bueno. Ahora sí. He estado dando unas cuantas vueltitas. ¿Por qué se ve esto así? Ah. Porque se me está yendo la visión nocturna. Eso me da muy mala espina. Pero toda la mala espina del mundo. He estado dando algunas vueltitas. Y me he encontrado. Creo que este fue el pasillo que yo hice. Me preocupa un poco esto. Que ya hayan puesto esto aquí. O sea. Eso quiere decir que han estado. Muy seguramente en mi zona. Ojalá no me lo hayan destruido. Porque ya vamos derecho a mirar. Sí. Efectivamente este fue el portal que había hecho en un inicio. Vamos a dormir. Aprovechando que ya estamos aquí. Vamos a dormir aquí junto al portal. Porque a partir del próximo episodio. Vamos a empezar a hacer la construcción de esta zona. Pero es que ya. O sea. Ya nos urge. Ya no hay más para esperar. Tenemos todo lo necesario. Tenemos el lugar. Creeper. Tenemos el lugar. Tenemos ya un poco de materiales. Así que ya no podemos. Y ya no debemos esperar más. Ya me muero de ganas. Ay. Te moriste. Me muero de ganas por empezar con el castillo. Sé que va a quedar genial. Y quisiera ver. Es que. O sea. Me gustan mucho esas montañas. Esa formación de montañas. Y el hecho de que tenga como. Como este río. De hecho. Voy a aprovechar para sacar. Este es el sedoso. Para sacar un poco de hielo. El hecho de que tenga este río. Ay. Pero se seca. Ay. Qué mala. Qué mala cosa. Qué mala cosa. Bueno. En fin. No pasa nada. Otro lo que. En serio. ¿Me estás molestando? No pasa nada. Vamos. ¿Cuál será aquí? Este será. Ya miraremos entonces. Cómo vamos a armarnos. Eh. María. Ah. Es aquí. Justo aquí. Puede ser aquí arriba. Tal vez. Sí. Parece que era arriba. Entonces. Como les estaba diciendo. Voy a mirar. En qué lado. De toda esta zona. Podemos iniciar. Porque pues. Vamos a abarcar. Muchísima zona. Mucha. Pero tenemos que iniciar. En algún lado. Otro. Otro. No puede ser. Ay. No te me vayas para allá. Que te necesito. Este va a ser para acondicionar el pasillo. Porque no quiero tener que estar. Corriendo. Como loca. Y no tener. Cómo movilizarme correctamente. Entonces. Eh. Creo. Creo que este creeper. Se tiene que morir. O. Si no. No voy a poder. Tener mi mente en paz. No. Madre mía. Que me ha fallado. Me falló completamente. La puntería. Y bueno. Fail. Fail. Fail total. En fin. Bueno. Entonces. Vamos a tomar este poquito también. Y luego corregiré. Ese hueco. Y. Vamos. A la cima. De aquella montaña. Porque. Creo que. Allí. Podría ser. Una buena parte. Para empezar. Es que quiero. Quiero hacerlo. Alto. Y que se vea. Buah. Es que miren esto. Miren esto. Aquí. Esto puede ser. El interior del castillo. Lo único. Es que quedaría. Si lo hago en este lado. Quedaría. La frontera. Con esa taiga. Esa es una taiga. ¿Cierto? Creo que sí. Quedaría. La frontera. Con la taiga. Y no me gusta mucho. La idea. Este debe ser. Uno de los carteles. Que puse. Yes. Loma de bruxita. Porque si lo hacemos. Hacia allá. Me estaría. Me estaría. Gustando. Me estaría. Molando más. La idea. De hacerlo. Como por acá. Yo creo. Es que sin poder volar. Sin poder ver ahorita. No me traje las elitras. Bueno. De hecho. Tengo mi ender chest. Encima. Pero creo que podría haber. Mucho más juego. Empezando por acá. Claro. Que el hecho. De que tenga tanta montaña. Tampoco me va a facilitar. Las cosas. ¿No? Porque pues. En un castillo. Se necesitaría una base. Bastante grande. Y que sea plana. Y pues alrededor. Las montañas. Pero. Podemos jugar también. Con estos desniveles. De terreno. Aquí hay. Más de dónde sacar hielo. Para. Poder. Que se vea allá. Más taiga. Bueno. Más. Árboles. De estos. De. De spruce. Podríamos. Jugar con esos desniveles. Para hacer. Pues. Torres desniveladas. También. Bueno. No sé. Ya lo veremos. De momento. Me quedo con esta imagen. Preciosa. Del hielo. De la nieve. Ay. Me encanta. Me encantan los biomas helados. No sé. Tienen algo. Tienen algo mágico. Muchísimas gracias. Por haberme acompañado. El día de hoy. En esta. Mini. Excursión. Para encontrar recursos. Y de paso. Mirar. Nuevamente. La zona. Que. En la que vamos a poner. Nuestra base final. Y saber por dónde. Vamos a empezar. En nuestro próximo capítulo. Por hoy. Vamos a dejarlo por aquí. Muchas gracias. Por haberme visto. Por haberme acompañado. Ya sabes. Si te gustó el video. No olvides dar like. Suscríbete. Si aún no lo has hecho. Y nos vemos. Muy pronto. Adiós. Vean. Y nos vemos. ¡Suscríbete!